A continuación presentamos los resultados de los comicios electorales donde se conoció al nuevo alcalde del municipio y la conformación de la totalidad de la Corporación Consejo Municipal para el periodo 2012-2015. A continuación presentamos los resultados del escrutinio realizado el 30 de octubre para la Alcaldía de Cibaté. Ana Leonor Gantíbar, Partido Liberal Colombiano, 5.465 votos. Ramiro Orlando Ramírez Prieto, Partido Conservador, Cambio Radical y Partido de la U, 8.852 votos. Total votos por candidatos, 14.317. Total votos en blanco, 440. Total votos válidos, 14.757. Total votos nulos, 269. Total votos no marcados, 265. Total de votos, 15.291. Así quedó conformado el Consejo del Municipio de Cibaté para el periodo 2012-2015. El Partido Liberal obtuvo 4 curules. Wilson Humberto Linares, 868 votos. Jorge Castro Esquivel, 362 votos. Gustavo Prieto Barreto, 335 votos. Y Agustín Teófilo González, 333 votos. El Partido Conservador Colombiano obtuvo 3 curules. José Ramiro Paez Tequia, 456 votos. Haider Augusto Belandia Barreto, 454 votos. Gustavo Guerra López, 438 votos. El Partido Cambio Radical obtuvo 3 curules. Miguel Antonio Gil Ramírez, 539 votos. Jorge Albeiro Riaño Sánchez, 415 votos. Angie Caterin Ramírez Loaiza, 295 votos. El Partido de la Unidad Nacional obtuvo 2 curules. Nelson Alirio Sosa Moreno, 337 votos. Luis Alberto Valero González, 307 votos. Partido Verde, 1 curul. Ismael Adrián Muñoz Jiménez, 169 votos. Votos en blanco para Consejo, 507. Tarjetas no marcadas, 307. Votos nulos, 501. Votos por candidatos, 13.957. Votos válidos, 14.467. Total de votos, 15.272. Destacamos en la Corporación Consejo Municipal para el año 2012-2015 la presencia de la única mujer Angie Caterin Ramírez Loaiza, además de ser la más joven de este Consejo. A continuación presentamos el perfil de Ramiro Orlando Ramírez Prieto, quien guiará los destinos del municipio de Cibate durante los próximos cuatro años. Es un cibateño de nacimiento, tiene tres hermanos y ha vivido siempre en el Barrio del Progreso. Realizó sus estudios primarios en la Escuela General Santander y su bachillerato en el Departamental Nacionalizado. Recibió el título de arquitecto en la Universidad Piloto de Colombia en el año 1991. Fue presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Progreso y concejal de Cibate de 1992 a 1997. Durante el periodo comprendido entre los años 1998 y 2000, fue alcalde de Cibate. Asimismo, se ha desempeñado como director del Centro Administrativo de Cundinamarca. Fue interventor de obras en el municipio de Soacha, consultor de la Alcaldía de Fusagasugá y asesor de la Alcaldía de Nilo, Departamento de Cundinamarca.